Estamos, seguimos revisando información, el consorcio suizo alemán presentó al gobierno su propuesta financiera para la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración. Por otro lado, España expresó su interés para financiar este proyecto. El Ministerio de Ebras Públicas dio a conocer que el consorcio suizo alemán presentó al gobierno su propuesta financiera para la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración. Por otra parte, España expresó su interés de financiar el mismo. Evidentemente, la anterior semana nos han hecho llegar ellos una propuesta, ya de manera formal, el día jueves. Nosotros estamos solicitando algunas complementaciones a esta propuesta que nos han hecho. Hay algunos temas que se tienen que aclarar. Yo estimo que hasta la siguiente semana nos van a, o esta semana, nos van a complementar toda esa información. Recordemos que el consorcio europeo verificó los estudios de factibilidad del proyecto para que, en base en un análisis de sus expertos, se pueda establecer conclusiones y sugerencias sobre las acciones y seguir para su ejecución. Ellos proponen una primera ejecución desde el tramo de Bulobulo hacia Villatunari y, paralelamente, hacer un estudio desde Villatunari hacia Cochabamba porque hay que prácticamente superar alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar que tiene que prácticamente trepar el tren y hay que ver esa solución. Tiene que ser una solución muy bien pensada. España propuso financiamiento a Bolivia para su ambicioso proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración que permitirá articular Puerto Brasilero de Santos en el Atlántico con Puerto Peruano de Hilo en el Pacífico, propuesta que está siendo evaluada. Empresas españolas también nos han hecho llegar una propuesta para la construcción del tren. Es un tema que hay que debatirlo. Se mencionan varias oportunidades que esto tiene que ser sometido a una evaluación tanto del Ministerio de Obras por la parte de infraestructura, toda la construcción y hay que ver también el tema posible de financiamiento, de inversión, que también está dentro de la propuesta. Entonces, eso será sometido más adelante a una revisión. Bolivia, juntamente con Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay, impulsan la ejecución del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración para unir la región. Además, Alemania, Suiza y Reino Unido respaldan dicho proyecto.